2. Historias de cronopios y de famas. Viajes. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes, se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Conservación de los recuerdos Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice Excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa entre alegres gritos y ellos andan por el medio y cuando pasan corriendo uno lo acarician con suavidad y le dicen No vayas a lastimarte. Y también, cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas mientras en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Relojes Un fama tenía un reloj de pared y todas las semanas le daba cuerda con gran cuidado. Pasó un cronopio y al verlo se puso a reír. Fue a su casa e inventó el reloj alcachofa o alcaucil, que, de una manera u otra, puede y debe decirse. El reloj alcaucil de este cronopio es un alcaucil de gran especie, sujeto por el tallo a un agujero de la pared. Las innumerables hojas de alcaucil marcan la hora presente y además todas las horas, de modo que el cronopio no hace más que sacarle una hoja y ya sabe una hora. Como las va sacando de izquierda a derecha, siempre la hoja da la hora justa y cada día el cronopio empieza a sacar una nueva hoja de vueltas hojas. Al llegar al corazón, el tiempo no puede ya medirse y en la infinita rosa violeta del centro, el cronopio encuentra un gran contento. Entonces se la come con aceite, vinagre y sal y pone otro reloj en el agujero. El almuerzo No sin trabajo, un cronopio llegó a establecer un termómetro de vida. Algo entre termómetro y topómetro, entre fichero y currículum vitae. Por ejemplo, el cronopio en su casa recibía un fama, una esperanza y un profesor de lenguas. Aplicando sus descubrimientos, estableció que el fama era infravida, la esperanza para vida y el profesor de lenguas intervida. En cuanto al cronopio mismo, se consideraba ligeramente supervida, pero más por poesía que por verdad. A la hora del almuerzo, este cronopio gozaba en oír hablar a sus contertulios porque todos creían estar refiriéndose a las mismas cosas y no era así. La intervida manejaba las abstracciones tales como espíritu y conciencia, que la parabida escuchaba como quien oye llover, tarea delicada. Por supuesto, la infravida pedía a cada instante el queso rallado y la supervida trinchaba el pollo en 42 movimientos. Método Stanley Fitzsimmons. A los postres, las vidas se saludaban y se iban a sus ocupaciones. Y en la mesa quedaban solamente pedacitos sueltos de la muerte. Pañuelos. Un fama es muy rico y tiene sirvienta. Este fama usa un pañuelo y lo tira al cesto de los papeles, usa otro y lo tira al cesto. Va tirando al cesto todos los pañuelos usados. Cuando se le acaban, compra otra caja. La sirvienta recoge los pañuelos y los guarda para ella. Como está muy sorprendida por la conducta del fama, un día no puede contenerse y le pregunta si verdaderamente los pañuelos son para tirar. Gran idiota, dice el fama. No había que preguntar. Desde ahora lavarás mis pañuelos y yo ahorraré dinero. Comercio. Los famas habían puesto una fábrica de mangueras y emplearon a numerosos cronopios para el enrollado y depósito. Apenas los cronopios estuvieron en el lugar del hecho, una grandísima alegría. Había mangueras verdes, rojas, azules, amarillas y violetas. Eran transparentes y al ensayarlas se veía correr el agua con todas sus burbujas y a veces un sorprendido insecto. Los cronopios empezaron a lanzar grandes gritos y querían bailar tregua y bailar catala en vez de trabajar. Los famas se enfurecieron y aplicaron enseguida los artículos 21, 22 y 23 del reglamento interno, a fin de evitar la repetición de tales hechos. Como los famas son muy descuidados, los cronopios esperaron circunstancias favorables y cargaron muchísimas mangueras en un camión. Cuando encontraban a una niña, cortaban un pedazo de manguera azul y se la obsequiaban para que pudiese saltar a la manguera. Así, en todas las esquinas se vieron nacer bellísimas burbujas azules transparentes, con una niña adentro que parecía una ardilla en su jaula. Los padres de la niña aspiraban a quitarle la manguera para regar el jardín, pero se supo que los astutos cronopios las habían pinchado, de modo que el agua se hacía a pedazo en ellas y no servía para nada. Al final, los padres se cansaban y la niña iba a la esquina y saltaba y saltaba. Con las mangueras amarillas, los cronopios adornaron diversos monumentos y con las mangueras verdes tendieron trampas al modo africano en pleno rosedal para ver cómo las esperanzas caían una a una. Alrededor de las esperanzas caídas, los cronopios bailaban tregua y bailaban catala, y las esperanzas les reprochaban su acción diciendo así, Crueles cronopios, cruentos, crueles. Los cronopios, que no deseaban ningún mal a las esperanzas, las ayudaban a levantarse y les regalaban pedazos de manguera roja. Así las esperanzas pudieron ir a sus casas y cumplir el más intenso de sus anhelos, regar los jardines verdes con mangueras rojas. Los famas cerraron la fábrica y dieron un banquete lleno de discursos fúnebres y camareros que servían el pescado en medio de grandes suspiros, y no invitaron a ningún cronopio, y solamente a las esperanzas que no habían caído en las trampas del rosedal, porque las otras se habían quedado con pedazos de manguera y los famas estaban enojados con esas esperanzas. Filantropía Los famas son capaces de gestos de una gran generosidad, como por ejemplo cuando este fama encuentra a una pobre esperanza caída al pie de un cocotero y alzándola en su automóvil la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la esperanza tiene fuerza y se atreve a subir otra vez al cocotero. El fama se siente muy bueno después de este gesto y en realidad es muy bueno, solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la esperanza va a caerse otra vez del cocotero. Entonces, mientras la esperanza está de nuevo caída al pie del cocotero, este fama en su club se siente muy bueno y piensa en la forma en que ayuda a la pobre esperanza cuando la encontró caída. Los cronopios no son generosos por principio, pasan al lado de las cosas más conmovedoras como ser una pobre esperanza que no sabe atarse el zapato y jime sentada en el cordón de la vereda. Estos cronopios ni miran a la esperanza, ocupadísimos en seguir con la vista una baba del diablo. Con seres así no se puede practicar coherentemente la beneficencia, por eso en las sociedades filantrópicas las autoridades son todas famas y la bibliotecaria es una esperanza. Desde sus puestos, los famas ayudan muchísimo a los cronopios que se nefregan. El canto de los cronopios Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana y pierden lo que llevan en los bolsillos y hasta la cuenta de los días. Un cronopio canta las esperanzas y los famas acuden a escucharlo aunque no comprenden mucho su arrebato y en general se muestran algo escandalizados. En medio del corro, el cronopio levanta sus bracitos como si sostuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza del bautista. De modo que la canción del cronopio es Salomé desnuda danzando para los famas y las esperanzas que están ahí boquiabiertos y preguntándose si el señor cura, si las conveniencias, pero como en el fondo son buenos, los famas son buenos y las esperanzas son bobas, acaban aplaudiendo al cronopio que se recobra sobresaltado en torno y se pone también a aplaudir, pobrecito. Historia Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa, la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. La cucharada estrecha Un fama descubrió que la virtud era un microbio redondo y lleno de patas. Instantáneamente dio a beber una gran cucharada de virtud a su suegra. El resultado fue horrible. Esta señora renunció a sus comentarios mordazes, fundó un club para protección de alpinistas extraviados y en menos de dos meses se condujo de manera tan ejemplar que los defectos de su hija, hasta entonces inadvertidos, pasaron a primer plano con gran sobresalto y estupefacción del fama. No le quedó más remedio que dar una cucharada de virtud a su mujer, la cual lo abandonó esa misma noche por encontrarlo grosero e insignificante y en un todo diferente de los arquetipos morales que flotaban rutilando ante sus ojos. El fama lo pensó largamente y al final se tomó un frasco de virtud. Pero lo mismo, sigue viviendo solo y triste. Cuando se cruza en la calle con su suegra o su mujer, ambos se saludan respetuosamente y desde lejos. No se atreven ni siquiera a hablarse, tanta es su respectiva perfección y el miedo que tienen de contaminarse. La foto salió movida. Un cronopio va a abrir la puerta de calle y al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave, lo que saca es una caja de fósforos. Entonces este cronopio se aflige mucho y empieza a pensar que si en vez de la llave encuentra los fósforos, sería horrible que el mundo se hubiera desplazado de golpe y a lo mejor si los fósforos están donde la llave, puede suceder que encuentre la billetera llena de fósforos y la azucarera llena de dinero y el piano lleno de azúcar y la guía de teléfono llena de música y el ropero lleno de abonados y la cama llena de trajes y los floreros llenos de sábanas y los tranvías llenos de rosa y los campos llenos de tranvías. Así es que este cronopio se aflige horriblemente y corre a mirarse al espejo, pero como el espejo está algo ladeado, lo que ve es el paragüero del saguán y sus presunciones se confirman y estallan sollozos, cae de rodillas y junta sus manecitas no sabe para qué. Los famas vecinos acuden a consolarlo y también las esperanzas, pero pasan horas antes de que el cronopio salga de su desesperación y acepte una taza de té, que mira y examina mucho antes de beber. No vaya a pasar que en vez de una taza de té sea un hormiguero o un libro de Samuel Smiles. Eugenesia Pasa que los cronopios no quieren tener hijos, porque lo primero que hace un cronopio recién nacido es insultar groseramente a su padre en quien oscuramente ve la acumulación de desdichas que un día serán las suyas. Dadas estas razones, los cronopios acuden a los famas para que fecunden a sus mujeres, cosa que los famas están siempre dispuestos a hacer por tratarse de seres libidinosos. Creen además que en esta forma irán minando la superioridad moral de los cronopios, pero se equivocan torpemente pues los cronopios educan a sus hijos a su manera y en pocas semanas les quitan toda la semejanza con los famas. Su fe en las creencias Una esperanza caía en los tipos fisionómicos, tales como los ñatos, los de cara de pescado, los de gran toma de aire, los de cetrinos y los cejudos, los de cara intelectual, los de estilo peluquero, etc. Dispuesto a clasificar definitivamente estos grupos, empezó por hacer grandes listas de conocidos y los dividió en los grupos citados más arriba. Tomó entonces el primer grupo, formado por ocho ñatos, y vio con sorpresa que en realidad estos muchachos se subdividían en tres grupos, a saber, los ñatos bigutudos, los ñatos tipo boxeador y los ñatos estilo ordenanza de ministerio, compuestos respectivamente por tres, tres y dos ñatos. Apenas los separó en sus nuevos grupos, en el paulista de San Martín, donde los había reunido con gran trabajo y no poco más a gran bien frappé, se dio cuenta de que el primer subgrupo no era parejo, porque dos de los ñatos bigotudos pertenecían al tipo carpincho, mientras el restante era con toda seguridad un ñato de corte japón. Haciéndolo a un lado, con ayuda de un buen sándwich de anchoa y huevo duro, se organizó al subgrupo de los dos carpinchos y se disponía a inscribirlo en su libreta de trabajo científicos cuando uno de los carpinchos miró para un lado y el otro carpincho miró hacia el otro lado, a consecuencia de lo cual la esperanza y los demás concurrentes pudieron percatarse de que mientras el primero de los carpinchos era evidentemente un ñato braquicéfalo, el otro ñato producía un cráneo mucho más apropiado para colgar un sombrero que para encasquetárselo. Así fue como se le disolvió el subgrupo y del resto no hablemos, porque los demás sujetos se habían pasado del masagrán a la caña quemada y en lo único que se parecían a esa altura de las cosas era en su firme voluntad de seguir bebiendo a expensas de las esperanzas. Inconvenientes en los servicios públicos Vea lo que pasa cuando se confía en los cronopios. Apenas lo habían nombrado director general de radiodifusión, este cronopio llamó a unos traductores de la calle San Martín y les hizo traducir todos los textos, avisos y canciones al rumano. Lengua no muy popular en la Argentina. A las 8 de la mañana los famas empezaron a encender sus receptores, deseosos de escuchar los boletines así como los anuncios de Geniol y del aceite cocinero, que es de todos el primero. Y los escucharon, pero en rumano, de modo que solamente entendían la marca del producto. Profundamente asombrados, los famas acudían los receptores, pero todos seguían en rumano, hasta el tango, Esta noche me emborracho y el teléfono de la dirección general de radiodifusión estaba atendido por una señorita que contestaba en rumano a las clamorosas reclamaciones, con lo cual se fomentaba una confusión padre. Enterado de esto, el superior gobierno mandó fusilar al cronopio que así mancillaba las tradiciones de la patria. Por desgracia, el pelotón estaba formado por cronopios conscritos que en vez de tirar sobre el exdirector general, lo hicieron sobre la muchedumbre congregada en la Plaza de Mayo, con tan buena puntería que bajaron a seis oficiales de marina y a un farmacéutico. Acudió a un pelotón de famas. El cronopio fue debidamente fusilado y en su reemplazo se designó a un distinguido autor de canciones folclóricas y de un ensayo sobre la materia gris. Este fama restableció el idioma nacional en la radiotelefonía, pero pasó que los famas habían perdido la confianza y casi no encendían los receptores. Muchos famas, pesimistas por naturaleza, habían comprado diccionarios y manuales de rumano, así como vidas del rey Karol y de la señora Lópezcu. El rumano se puso de modo a pesar de la cólera del superior gobierno y a la tumba del cronopio iban furtivamente delegaciones que dejaban caer sus lágrimas y sus tarjetas, donde proliferaban nombres conocidos de Bucarest, ciudad de filatelistas y atentados. Haga como si estuviera en su casa. Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía Bienvenidos los que llegan a este lugar. Un fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y siguiendo la costumbre puso en el porche diversas baldosas que compró e hizo fabricar. Las baldosas estaban colocadas de manera que se las pudiera leer en orden. La primera decía Bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía La casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía La presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía Somos pobres de verdad, pero no de voluntad. La quinta decía Este cartel anula todos los anteriores. Rajá, perro. Terapias Un cronopio sale, se recibe de médico y abre un consultorio en la calle Santiago del Estero. Enseguida viene un enfermo y le cuenta cómo hay cosas que le duelen y cómo de noche no duerme y de día no come. Compra un gran ramo de rosas, dice el cronopio. El enfermo se retira sorprendido, pero compra el ramo y se cura instantáneamente. Lleno de gratitud, acude al cronopio y además de pagarle, le obsequia, fino testimonio, un hermoso ramo de rosas. Apenas se ha ido, el cronopio cae enfermo. Le duele por todos lados. De noche no duerme y de día no come. Lo particular y lo universal. Un cronopio iba a lavarse los dientes junto a su balcón y, poseído de una grandísima alegría al ver el sol de la mañana y las hermosas nubes que corrían por el cielo, apretó enormemente el tubo de pasta dentrífica y la pasta empezó a salir de una larga cinta rosa. Después de cubrir su cepillo con una verdadera montaña de pasta, el cronopio se encontró con que le sobraba todavía una cantidad. Entonces se empezó a sacudir el tubo en la ventana y los pedazos de pasta rosa caían por el balcón a la calle, donde varios famas se habían reunido a comentar las novedades municipales. Los pedazos de pasta rosa caían sobre los sombreros de los famas, mientras arriba el cronopio cantaba y se frotaba los dientes lleno de contento. Los famas se indignaron ante esta increíble inconsciencia del cronopio y decidieron nombrar una delegación para que lo implacara inmediatamente, con lo cual la delegación formada por tres famas subió a la casa del cronopio y lo increpó diciendo así ¡Cronopio, has estropeado nuestros sombreros por lo cual tendrás que pagar! Y después, con mucha fuerza, ¡Cronopio, no deberías derrochar así la pasta dentrífica! Los exploradores Tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende sostenido por los otros, llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos, de queso. Los dos cronopios cabrestantes lo dejan bajar poco a poco y el fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio, furioso porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón. Los cronopios cabrestantes se consultan afligidos y el fama se yerga en toda su terrible estatura y dice no con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial y desde ahí comunica que todo va mal. Entre injurias y lágrimas informa que los sándwiches son todos de jamón, que por más que mira y mira, entre los sándwiches de jamón no hay ni uno solo de queso. Educación de príncipe. Los cronopios no tienen casi nunca hijos, pero si los tienen, pierden la cabeza y ocurren cosas extraordinarias. Por ejemplo, un cronopio tiene un hijo y enseguida lo invade la maravilla y está seguro de que su hijo es el pararrayos de la hermosura y que por sus venas corre la química completa, con aquí y allá islas llenas de bellas artes y poesía y urbanismo. Entonces este cronopio no puede ver a su hijo sin inclinarse profundamente ante él y decirle palabras de respetuoso homenaje. El hijo, como es natural, lo odia minuciosamente. Cuando entra a la edad escolar, su padre lo inscribe en primero inferior y el niño está contento, entre otros pequeños cronopios, famas y esperanzas. Pero se va desmejorando a medida que se acerca el mediodía, porque sabe que a la salida lo estará esperando su padre, quien al verlo levantará las manos y dirá diversas cosas a saber. Buenas salenas, cronopio cronopio, el más bueno y más crecido y más arrebolado, el más prolijo y el más respetuoso y más aplicado de los hijos. Con lo cual los famas y las esperanzas junior se retuercen de risa en el cordón de la vereda y el pequeño cronopio odia empecinadamente a su padre y acabará siempre por hacerle una mala jugada entre la primera comunión y el servicio militar. Pero los cronopios no sufren demasiado con eso, porque también ellos odiaban a sus padres y hasta parecería que ese odio es otro nombre de la libertad o del vasto mundo. Pegue la estampilla en el ángulo superior derecho del sobre. Un fama y un cronopio son muy amigos y van juntos al correo a despachar unas cartas a sus esposas que viajan por Noruega gracias a la diligencia de Toss, Cook & Son. El fama pega sus estampillas con prolijidad, dándoles golpecitos para que se fijen bien. Pero el cronopio lanza un grito terrible sobresaltando a los empleados y con inmensa cólera declara que las imágenes de los sellos son repugnantes, de mal gusto y que jamás podrán obligarlo a prostituir sus cartas de amor conyugal con semejantes tristezas. El fama se siente muy incómodo porque ya ha pegado sus estampillas, pero como es muy amigo del cronopio quisiera solidarizarse y aventura que en efecto la vista de la estampilla de 20 centavos es más bien vulgar y repetida, pero que la de un peso tiene un color borro de vino sentador. Nada de esto calma al cronopio, que agita su carta y apostrofa a los empleados que lo contemplan estupefactos. Acude el jefe de correos y apenas 20 segundos más tarde el cronopio está en la calle, con la carta en la mano y una gran pesadumbre. El fama que furtivamente ha puesto la suya en el buzón acude a consolar y le dice, Por suerte nuestras esposas viajan juntas y en mi carta anuncié que estabas bien, de modo que tu señora se enterará por la mía. Telegramas Una esperanza cambió con su hermana los siguientes telegramas de Ramos Mejía a Viedma. Olvidaste sepia canario. Estúpida. Inés. Estúpida voz. Tengo respuesta. Ema. Tres telegramas de cronopios. Inesperadamente equivocado de tren en lugar 7.21, tomé 8.24, estoy en sitio raro. Punto. Hombres siniestros cuentan estampillas. Punto. Lugar altamente lúgubre. Punto. No creo a prueba en telegrama. Punto. Probablemente caeré enfermo. Punto. Te dije que debía traer bolsa agua caliente. Punto. Muy deprimido sintiendo mezcalón esperar tren vuelta. Punto Arturo. Punto. No. Punto. Cuatro pesos setenta o nada. Punto. Si te las dejan a menos, compra dos pares. Uno liso y otro a rayas. Punto. Encontré tía Esther llorando. Tortuga enferma. Punto. Raíz venenosa. Parece. O queso. Malas condiciones. Punto. Tortugas animales delicados. Punto. Algo tontos. No distingue. Punto. Una lástima. Sus historias naturales. León y cronopio. Un cronopio que anda por el desierto se encuentra con un león y tiene lugar el diálogo siguiente. León. Te como. Cronopio. Afligidísimo pero con dignidad. Y bueno. León. Ah. Eso no. Nada de martir es conmigo. Échate a llorar o lucha. Una de dos. Así no te puedo comer. Vamos. Estoy esperando. ¿No dices nada? El cronopio no dice nada. Y el león está perplejo hasta que le viene una idea. León. Menos mal que tengo una espina en la mano izquierda que me fastidia mucho. Sácamela y te perdonaré. El cronopio le saca la espina y el león se va gruñendo de mala gana. Gracias, Androcles. Cóndor y cronopio. Un cóndor cae como un rayo sobre un cronopio que pasa por ti no gasta. Lo acorrala contra una pared de granito y dice con gran petulencia a saber. Cóndor. Atrévete a afirmar que no soy hermoso. Cronopio. Usted es el pájaro más hermoso que he visto nunca. Cóndor. Más todavía. Cronopio. Usted es más hermoso que el ave del paraíso. Cóndor. Atrévete a decir que no vuelo alto. Cronopio. Usted huele a alturas vertiginosas y es por completo supersónico y estratosférico. Cóndor. Atrévete a decir que vuelo mal. Cronopio. Usted duele mejor que un litro entero de colonia romar y farina. Cóndor. Bip. De tipo. No deja ni un claro donde sacudirle un picotazo. Flor y cronopio. Flor y cronopio. Un cronopio encuentra una flor solitaria en medio de los campos. Primero la va a arrancar, pero piensa que es una crueldad inútil. Y se pone de rodillas a su lado y juega alegremente con la flor. A saber, le acaricia los pétalos, la sopla para que baile, zumba como una abeja, huele su perfume y finalmente se acuesta debajo de la flor y se duerme envuelto en una gran paz. La flor piensa, es como una flor. Fama y eucalipto. Un fama anda por el bosque y aunque no necesita leña mira codiciosamente los árboles. Los árboles tienen un miedo terrible porque conocen las costumbres de los famas y temen lo peor. En medio de todos está un eucalipto hermoso y el fama al verlo da un grito de alegría y baila tregua y baila catala en torno del perturbado eucalipto diciendo así ¡Hojas antisépticas! ¡Invierno con salud! ¡Gran higiene! Saca un hacha y golpea al eucalipto en el estómago sin importársele nada. El eucalipto gime herido de muerte y los otros árboles oyen que dice entre suspiros. Pensar que este imbécil no tenía más que comprarse unas pastillas balda. Tortugas y cronopios. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una colondrina.